¡Usa esto! Te voy a dar un cuerpo sagrado. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué estás haciendo? Nada personal, Leon. Tenía un trato con Luis. Tranquilo, lo cuidaré bien. Es la hora. ¿Vienes? ¿Vienes? Creo que ambos sabemos que aquí es donde nos separamos. Ya veo. Mejor date prisa. Genial. Hasta la próxima, Leon. ¡Leon! ¿A dónde va? ¿Quién sabe? No entiendo. ¿Por qué se hiciste? Vamos, la isla va a explotar. ¿Qué va? ¿Qué? ¿Ah? ¡Ah! 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 Bueno... ¡Ah! Gracias.